¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal de Mellow Universe. Estamos en los Simpsons High to Bone, ya saben que ya había subido esa parte, pues ya la había subido dos veces y nos, y yo que recuerde nos quedamos en que nos perseguían unas furgonetas, de que eran unas cámaras y las teníamos que perseguir así que vamos a, a ello, vamos a ver si si nos quedamos ahí. Yo espero que se haya guardado, ya está ahí, veamos, se ha guardado, vamos entrando, y creo que sí, creo que sí. ¿Qué tal gente? Esas divinutas cámaras son un escándalo, espiar los camerinos, baños y vestuarios de las mujeres es imperdonable, creo que en nombre de todos los Springfieldianos puedo preguntar, ¿dónde están esas eróticas imágenes? En otro orden de noticias sin explicación, se han visto extrañas furgonetas negras por toda la ciudad. Marge, esa furgoneta negra nos está espiando. ¡Oh, homie! Te pones muy guapo cuando estás paranoico. Ok, dice, investiga y sigue la furgoneta negra que nos escape. ¡A chocar, se ha dicho! Vamos afuera a perseguir a la furgoneta. Vamos a entrar en nuestro carro. Aquí está. Se fue para acá. Espero no cagarla. Que se vaya primero. Capaz que esa caballeta es de... De señor Smithers o del... O este, del señor Planners, no sé. Estoy asustada y desorientada. Vaya, vaya, con decir temerariamente es mi gamberrada favorita. No te vas a escapar. No te vas a escapar. Oh, shit. Dice, para destruir las cámaras de avispa, salta hacia arriba con la barra despreciadora y continúas. Haz clic con el botón derecho para rotar a nadie. Ha sido Bart. Ok, ay. Este imbécil me chocó. Toma esa. Y ya se van, ya se van. Soy un conductor rabioso y no me importa demostrarlo. Oh. No se va a escapar. Oh, me huelgo. Y ya tengo el carro en el chico. Ok, vamos a... Él se va a ir por esta ruta. Vamos a seguir por esta ruta. Ahí, mi culo. No, 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 no. Ya, claro, lo sigo muy, 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 muy mal, este. Ya lo sigo muy mal, este. Una, porque corté el luna como dos, tres veces. Y además porque usted imbécil me ha hecho por. No, 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 no. No, no. Ya, no veo nada con eso. Con que el señor Barnes está detrás de esto. ¿Cómo le pega a espiar vilmente ese esqueleto de mono arrugado? ¡Oye, el rey del mundo! Ok, mira. Estuvo muy bien. Acá se dice, ¿cómo se está en la tienda de Cosme? Vamos. Pero lo primero antes, que nada voy a dejar para el carro, porque mamá, lo tengo muy bien. Es que ya puedes ver, como lo sé. Así ya. Vamos hacia la casa. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Y ahí llegamos. Ok. A ver, mira. El señor Barnes está espiando a todo el mundo. Tenemos que seguirlo. Ahora no, joder. Ha salido un nuevo videojuego violento al mercado y tenemos que deshacernos de él antes de que seduzca a los niños con su música y sus ruiditos. Pero este juego tiene una pinta alucinante. Y por lo tanto ha de ser destruido. Supongo. Chalen nos quiere destruir nuestra diversión a nosotros los jóvenes. Dice, dale al camión, reparto, llévate todos los jugos de Wanestor antes de que salga el tiempo. ¡Hare todo lo posible! ¡Mola! Ah, mira, está allá. Está de este lado. Ah, mira, está comenzando marcha. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, mi cabeza! Ah, mira, solo... Todo hay que atraparlo y que no hace un escape. Según lo que... Lo que me dijo. No creo que me he cargado algo. Pero... Siento que está en y se me va a costar. ¿Por qué? Porque no hace muy buena condición. ¡Chúpate esa! Ah, mira, aquí hay otro. Tengo tres de diez. Vamos. Sigamos. Vamos, vamos, vamos. Tengo cuatro de diez. En dos minutos. Estoy totalmente abochornada. Aprende a conducir, torpes. Las chicas buenas acaban antes. No sé cómo lo estoy haciendo, pero lo dejo siguiendo. ¡Ay, cachis! ¡Oh! ¡Mi cuello! Dios, 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 Dios. Acá, bueno, se nos suena. ¡Punto mía! ¡No tengo seguro! ¡Mira, sin manos! ¡Tranquila, Marx! ¡Tranquila! ¡No, no, 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 no! Bueno, no, ya me quedó un minuto de ahí. Esto no se me da muy bien. ¡No! ¡Me he tragado el chicle! Acababa de sacar de mi niño Esto no se me da muy bien Casi me aplastas ¿Se puede saber en qué estás pensando? Esta es la peor ciudad de América ¡Qué grosero! ¡Mi columna! ¿En serio? ¡Oh! Eso parecía caro Nada es eterno ¿En qué estás pensando? ¡Aparta! ¡Somemo! Eso ha dolido ¿No ves que estoy conduciendo? Conducer hasta la casa de la gente ¡Arranca de una vez! ¡Muévete o estás acabado! Vaya, vaya Conducir temerariamente es mi gamperrada favorita Si los niños jugaran a videojuegos basados en compartir Marsh, sabes que detesto los planes descabellados Y ahora, si me disculpas, he de espiar a mi jefe Todos son un petardo Menos yo Dice conduce hasta la central nuclear Bueno, voy a conducir hasta la central nuclear Pero bueno, bueno ¡Ay! ¿Y mi carro? ¿Quién sabe qué pasa con mi carro? Voy a conducir hasta la central nuclear Pero Yo creo que eso lo haremos en el siguiente episodio Y además, este... Eso yo lo quiero hacer en el siguiente episodio Conducir hasta la... Estación central A ver que se cuece Así que bueno, este... Vamos, este... A hacer esto, pero antes Eso lo voy a dejar en el siguiente episodio Pero antes, 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 antes ¡Muévete patoso! Pero antes de eso Quiero hacer algo Quiero investigar algo ¡Dichoso testigo kármico! ¿Qué adquieres? El material es pasajero Aunque... Como apenas estoy aprendiendo este mapa del escrito No sé si en realidad lo voy a encontrar Pero voy a... Voy a ver si puedo Eh... Es que... Está fuera que... Que... Este... Había diferentes... Romeros Uno gordo Y uno... Como de papa Acabo de hacerme Oh oh Pues en realidad no sé si... Me alcance para uno Oh fuck fuck Soy una cruel y despiada la máquina de correr ¿Dónde están las piernas? Ah mira aquí Cuidado Bien... Estirar las piernas y la entrepierna Voy a ver, voy a ver, voy a ver Voy a ver, voy a ver Si puedo Sigamos, 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 sigamos Aquí está Oh fuck Ahí está Ah, 125 monedas para tener a este humero Ah, 125 monedas para tener a este humero Si quiero... Que... Quiero a este humero De verdad quiero a este humero ¿Sabes qué? Mejor voy a... Mejor voy a este... Ah... Déjame tranquilo, estoy ajustando el compás Adoro pulsar botones a lo loco Por favor, ahora estoy ocupado colocando amianto Ok ¿Qué hay? Si no te gusta la carne de elefante, no pruebes el redondo en salsa Ok Oh, aquí no puedo saltar Mantened la calma alumnos, todo está en orden en el colegio, mi autoridad como director es total Ok, vamos a recaudar dinero Eh, encontré los gachos que había perdido Vamos a explorar dinero para eso Dice vence a la carrera contra el 2 para ganar monedas extra Y si lo intentamos Y si lo intentamos, a ver Dice carrera 4 Dice... Participa 20... Ah, 20 monedas premios, 60 monedas No, 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 no No, no, no No, no No me... Como que no me... Pues no Simplemente no... Como que no me conviene esa carrera Porque ganaría 60 monedas Y yo necesito más de 60 monedas Necesito 25 monedas para desbloquear Creo que hasta gano más aquí 125 monedas, 125 monedas Vamos a ver si acá atrás hay No A ver Lo que voy a hacer hoy es Este... Tratar de conseguir monedas Oh dios Tratar de conseguir monedas A ver que... Si me consigo el... Homero El Homero Lo vamos Ahí... La zona del bikini se me está irritando Es que vamos... No sé en dónde hay otro lugar allá Por aquí... Este... eso... Cajas... O algo así La conseguí monedas Ah mira que... Pero ya con esto... Con esto... Si... creo que si... Creo que si... Creo que si... Si... y ya tengo... Ya tengo... Para el Homero Gordo Vamos por el Homero Gordo Dolor en el pecho... Fuerte dolor en el pecho... Vamos por lo mero por... 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 ¿Andar? Eso no es lo que habíamos acordado Qué gusto sentarse... Ojalá tuviera un perro con silla de montar Ok... Vamos... 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 Corre... 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 Ah... 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 Dios... Qué pasó... Ahí está... Aquí está... Mira... Y ya tengo Homero Gordo... De hecho... A ver... Voy a pulsar aquí... A ver si puedo... Ah... Mira... Mira... Homero normal... Entonces ya... Ya tengo a Homero Gordo... Cuando es la señora... Ah... Bueno... Entonces... Eso es lo que quería hacer... Y bueno... Como ya lo tengo... Y bueno... Como ya lo tengo... Acá en la casa de... O sea... La casa... Mi casa... A ver... Como decir... Para... Este... Ahí terminar ya... El... El video... Y... Dejarlo de... Conducir hasta el asunto nuclear... Que no sé qué... Estaba así cuando llegué... Para... Este... Hacer la... Toma esa... No sé qué sea... Es que siento que esa mi forma va a hacer otra vez... Describir... Unas cosas... Algo así como las... Con unas casas... Con unas casas de radio... Algo que voy a escribir... Pero antes... Aquí hay... De verdad... ¿Qué? La vibración me hace cosquillas en los pies... Ay Dios... Vamos... 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 Mira... ¿Qué es eso? Vos... cola... No sé qué hace eso... ¡Mira! Nunca había venido para acá atrás... Porque nunca vine acá atrás... Y hasta aquí en la casita sana, ¿qué es eso? ¡Ah, Dios! Sí, se encuentran todas las cartas para conseguir una sorpresa. En realidad no sé qué sorpresa. Ah, mira, pero me quedaba esta. No sé qué es esa. Ok, yo acabo de vomitar. ¿Vomito? Bueno, como decía, voy a dejar el video hasta aquí para dejar esto después. O sea, la misión de ir hasta la nuclear central. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Bueno, espero que les haya gustado y no olviden me apoyar con un like y suscríbanse que ya saben que eso me apoya mucho. Y no solamente me apoya a mí, sino que también me sirve mucho a ustedes. Créanme. Y bueno, hasta aquí dejo el video y bueno, es lo único que digo. Dejamos el siguiente capítulo para después y bueno, nos vemos hasta la otra. Adiós. Adiós. Adiós.